Podemos hacer un cohete con un tubo de plástico y un cono de papel. Necesitamos una cuarta parte de un papel A4 y necesitamos rotarla en forma de cono. La punta se va a convertir en la punta de nuestro proyectil. Fijamos el papel con tape y también le vamos a colocar un poco más de tape en la punta. Para hacerla más fuerte. Colocamos nuestro cono dentro de un tubo de plástico. Y donde se unen el cono y el tubo le vamos a hacer una marca. Vamos a dibujar el círculo. Ahora tenemos tanto en el cono de papel como en el tubo el mismo diámetro. Y ya tenemos nuestro cono listo. Ahora vamos a colocar el cono dentro del tubo donde encajan perfectamente. Y vamos a soplar. Sale disparado. Soplamos un segundo y un tercer cono. En este caso vamos a intentar apuntar a una hoja de papel periódico. Nuestro proyectil es tan fuerte que cuando vemos el papel periódico vemos que nuestro cono se queda clavado en el papel periódico. Esa es la imagen frontal y ahora vemos la imagen de atrás de nuestro papel periódico. También podemos lanzar nuestro cono como si fuera un proyectil. Pero por favor, mucho cuidado. Nunca se puede tirar este proyectil a seres vivientes, animales o personas. Gracias. Gracias. Gracias.